Voy a hacer una presentación formal para comenzar. Queremos darles, junto con Domingo Ferrandis, a todos una cálida bienvenida y es nuestro décimo encuentro de Dramaterapia Online, que lo hacemos siempre los jueves, pero como el jueves fue una festividad de Judía, Shavuot, lo pasamos a hoy, sábado, para que Muli pueda estar. So Grace is now starting the formal introduction of everyone and welcoming everybody on board to this 10th online drama therapy meeting, which was supposed to take place on Thursday, but because of a Jewish celebration or festivity, they moved it on to Saturday, so Muli was going to be available to be present. And she is welcoming everybody along with Domingo, Domingo Ferrandis, who is in Valencia. Domingo me acompaña en Dramaterapia Online y también hemos escrito el libro de Dramaterapia, Teoría y Práctica, que Muli Lat ha hecho el prólogo. Domingo, si quieres saludar a todos, decir hola para que te conozcan. So Grace just introduced Domingo, who worked with her on their book on Dramaterapia and she also mentioned that Muli has written the prologue to the book and Domingo is saying hello to everyone. Y es un verdadero y enorme regalo y honor tener en este espacio a mi querido maestro y Muli Lat, que ha sido mi maestro en mi formación como Dramaterapia en Israel y ha sido el director de Dramaterapia cuando yo estudié en Israel. Así que se pueden imaginar lo que significa para mí esto es un inmenso encuentro. For Grace, this is a huge moment because she is so delighted and honored to have Muli present on this meeting, who was her teacher, professor while she was studying in Israel, while he was director of the Dramaterapia course in Tell High College. So she feels this like an immense honor and gift to have you here. Thank you. Y antes de hacer la presentación formal de Muli, quiero honrar también, que no lo veo, pero creo que debe estar y puede abrir el micrófono para saludar al doctor médico psiquiatra y psicodramatista Pedro Torres. No sé, Pedro, si estás y quieres saludar, que es el pionero de Dramaterapia en Sudamérica y ha creado y fundado la Dramaterapia en Chile. Y estoy muy agradecida a él también porque desde Israel fue quien me abrió las puertas para comenzar a cultivar la Dramaterapia en Sudamérica. Gracias, Pedro Torres. No sé si estás, pero si estás, puedes saludar y si no, es un honor tenerte aquí. Grace is just now introducing Dr. Pedro Torres, who is a psychiatrist, psychodramatist and pioneer in Dramaterapia in Chile and South America. Pedro developed the first certification of Dramaterapia at the Chile University in the Theater, Universidad de Teatro de Chile, from the year 2005. And he also published the book, the first book on Dramaterapia in Spanish in the year 2001. So, Grace is welcoming him and asking him if he is here to open his microphone and before she will formally pass the microphone to Muli. Pero bueno, no lo veo, así que si estás, Pedro, bienvenido y te honramos. Pedro, si estás aquí, bienvenido y estamos muy honrados tenerte aquí. Y lo último que quiero decir antes de presentar a Muli es que está Susan Ward, que ha hecho antes así, saludado a Muli, que está muy feliz de volver también ella a encontrarse desde Montreal con Muli. Ahí está saludando a Susan. Bienvenida Susan. Just now, Grace is introducing Susan, who is in Montreal, and she is very happy to be here and sharing time with Muli and waving at him. Bien, y ahora sí presento a Muli Lad, que es el fundador de Dramaterapia en Israel, quien desarrolló el modelo de afrontamiento y resiliencia Basic PH, un renombrado experto internacional en el desarrollo de la resiliencia y en el tratamiento del trauma con el uso de la psicología y las terapias a través de las artes. Además, es autor de 35 libros y fue premiado con 7 distinciones. Bienvenido Muli. Bienvenido Muli. Bienvenido Latinoamerica, bienvenido Norteamerica, bienvenido Europe. Es sonido increíble que nos encontramos en esta fantástica, lo que yo llamo fantástica realidad, esta increíble, diría, herramienta o métodos para encontrar en estos tiempos difíciles y aliviar algunos de nuestros sentimientos y atmósferos, para que se sientan vivos, a pesar de todas las preocupaciones que tenemos. Muli está agradecidísimo por esta posibilidad tecnológica tan increíble de que podamos estar todos juntos, no importa la hora y el lugar donde nos encontramos. Entonces estaba como saludando a todos los usos horarios de todos los que estamos presentes y está súper feliz de estar acá con nosotros. Grace, le faltaría que yo dijera su introducción no es cierto en inglés, ¿no es cierto? Formalmente. Bueno. Ok. So Muli, if you just let me introduce you in English what Grace said in Spanish. Thank you. So he introduced you as a psychologist and psychotrauma specialist and you are known for your creative methods on intervention and treatment of stress. You are the founder and former director of the Institute of Dramatherapy and founding president of the CSPC, the International Stress Prevention Center at Tell High College. And you are also a professor of psychology at Tell High College. And you have been a visiting professor of Dramatherapy at Surrey University in England. Is that correct? All of it is correct. And I will keep that part short so we'll have time to do more interesting things than my bio because everyone can go and google me and they will know much more. Okay. So, that's about it. Alright. So, can we start? Podemos empezar. Yeah. So, fasten your seatbelt because we are going to start our journey. Por favor, ajustense los cinturones porque estamos a punto de comenzar un viaje. And Grace has asked me, can I start with something more creative just before I start, you know, bombarding you with information. I said, glad. So, just a moment for Beatrice to explain and I'll tell you what we're doing. So, I'm going to show you various images or pictures of various ways and roads. I'm going to show it once and then I'll show it again. On the second... Yeah, go on. Perdón. Sí, les va a mostrar varias láminas de varios caminos y se los va a mostrar una vez y luego se los va a mostrar de nuevo. Yes, thank you. They have numbers. So, when you see it in the first time, just notice the number that you have chosen. You can choose as many as you want in the beginning. On the second view, please, I will do it a little bit slower so you can take with your smartphone a photo of that road. Una vez que muestre la primer foto que va a mostrar estos diferentes caminos que van a tener números, les va a dejar ver por unos instantes y elijan una o varios los que prefieran. Y luego en la segunda vista de la foto se nos va a dar un poco más de tiempo para que le saquemos una foto nosotros a esa foto que tengamos en la pantalla. Then I'll ask you for about one minute to look at your smartphone on the image that you picked and just for a moment reflect on why this road for you, why now. We're not going to share it because we are 57 people who will take the whole evening just for you for a moment of contemplation or reflection. Solamente nos pide, una vez que hayamos tomado la foto, dado que no hay tiempo de compartir porque somos muchos, somos 57 participantes, nos pide que reflexionemos sobre esa foto y pensemos por qué la elegimos y por qué en este momento de nuestra vida hemos elegido esa foto. Aquí vemos en pantalla la explicación de lo que ese camino representa para nosotros estos días, sería la idea de tener en cuenta. Do you want to translate what's written on the screen? That would be perfect, thank you. All right. So, nuevamente para que quede claro lo que está en la pantalla, dice por favor que miremos estas fotos, las miremos dos veces, las fotos muestran caminos, las miremos dos veces. Perdón, las va a mostrar dos veces y vamos a elegir el camino que representa cómo nos sentimos hoy y recordemos el número. Y la segunda vez tomemos una foto con nuestro teléfono y nos tomemos dos minutos de tiempo para decirnos a nosotros mismos lo que este camino representa ahora y por qué. ¿Quedó claro? Okay. Here are the roads. Here are the roads. Here are the roads. Okay, I'm going to show it again and then I'll stop for one and a half to two minutes for you to just reflect. Okay, so we're going back to see the road. So this is road one. Whoever chose it, take photos. Va de nuevo con las fotos para que las podamos mirar y sacar nuestra foto para recordarlas. Sorry. Okay. Remind them that they should take a photo of the photo they like or the image they like. Elijan la foto y le sacan una foto para recordarla. That represent for them how they feel now. Que representa cómo se sienten ahora. Gracias. 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 For one and a half minutes or two minutes, just sit with yourself and ask yourself, why this road, why now, how it is connected to me, and all the things that you would like to tell yourself, and just write it yourself, and then we start the lecture. It would be great to hear your stories, but time-wise, and the amount of people makes it, I would say, impossible. So, I hope you all see the video, the slides, I hope you all see the video, the slides, I will be talking about the importance of stories, the importance of imagination, the importance of play in times where things are so difficult, or as I call my lecture, when living hurts, the use of imagination in impossible situations. O sea que vamos a conversar sobre la importancia del juego, las historias y las representaciones en tiempos de estrés, entonces, donde podamos usar la imaginación, como dice, en momentos en que la vida nos lastima, o que la vida está dolorosa, el uso de la imaginación en situaciones imposibles. Y le gusta empezar con esta frase de George Bernard Shaw, que dice, que no dejamos de jugar porque nos pusimos mayores o viejos, sino que nos ponemos mayores o viejos porque dejamos de jugar. Ahora, voy a empezar con decir que la creatividad es una necesidad básica en lo que sería el mundo del hombre o para el hombre y para la mujer. You probably know this, this Maslow, what do you call it, needs, the needs assessment, or the, I forgot the term in English, sorry. The pyramid of the hierarchy of needs, that's what we call it in English, hierarchy of needs. So you see that in this hierarchy of needs, creativity is probably one of the ultimate goals or the ultimate needs. So you mentioned Maslow, did you? Yes, hierarchy of needs. Yes. Entonces nos está mostrando esta jerarquía de necesidades, que es un diagrama de Maslow. And he puts at the top the creativity as one of the top hierarchy of needs. That means if you are like a caveman or a Neanderthal man or homo sapiens sapiens in the cave times, you are mostly dealing with these levels of needs. And only later on, we are moving to creativity. O sea que no importa nuestro, donde estemos en la evolución, digamos, él dice que ya sea nosotros, o sea, o un hombre, un cavernícola, un Neanderthal, o homo sapiens sapiens, esta jerarquía que está arriba en donde muestra la creatividad sería igual para todos. Todos tenemos esa gran necesidad de tener la creatividad. Bueno, mi pregunta es, ¿es verdad? Porque, ¿por qué hacer estos dibujos si la creatividad está en la cima de las necesidades, cuando, yo diría, están luchando con las necesidades básicas? Entonces, la pregunta que se hace es, para averiguar sobre la certeza de esta idea de la creatividad, dice, ¿por qué se tomarían el tiempo de desarrollar estas imágenes en las cuevas, cuando estaban luchando por la subsistencia, por sus necesidades básicas? Acuérdense que estas láminas, estos dibujos, vienen de hace 35 millones de años atrás. O sea, que en esta cueva específica, de la cual pertenece esta lámina, hay dos mil láminas más, específicamente dentro de esta cueva. Para hacer eso, un hombre o una mujer, en esos tiempos, tenía que obtener el permiso de la tribu. Y, con el motivo de realizar estos dibujos, que estaban hechos en las profundidades de estas cuevas, tenían que tener junto con ellos el fuego. Dice que, para hacer esto, tenían que obtener el permiso, porque no era que, casualmente, podían ingresar a una cueva y ponerse a dibujar. Y en la mención del fuego, que la tengamos presente, porque es muy importante, por lo que sigue a continuación. El fuego era un elemento muy preciado, porque tenían que o bien traerlo de algún fuego que estuviese ya prendido afuera, entre los arbustos, o trabajar duramente para poder obtener un nuevo fuego adentro de la cueva. Es sagrado. Era sagrado en ese momento y sigue siendo sagrado en la actualidad, donde está presente en muchos rituales. O sea que era un elemento preciado y sagrado. Era importante porque los protegía de los animales viciosos, principalmente en la noche. Y era también muy importante porque los protegía a ellos del ataque de algún animal durante la noche. Como dije, era sagrado, les dio luz, les dio calor, les dio calor, y les dio calor, y les ayudó a cocinar la comida. Todos estos elementos hacen el fuego muy, muy caro. Y aún así, ellos permiten a darse a las personas de esta gran cantidad de recursos y de que ir y traer. Aquí está utilizando nuevamente la palabra sagrado, y también porque era lo que les brindaba la luz y era lo que les brindaba el calor. ¿Puedo preguntarte una pregunta para la clarificación? Porque el sagrado y el sagrado puede ser traducido como la misma palabra en español. Sí, dije que es la misma palabra. Es la misma palabra, ok. Sí, entonces está nombrando como que sagrado, en el caso que tenemos dos vocablos acá en inglés, están apuntando lo mismo, lo sagrado de la presencia del fuego. Entonces, vamos a verlo. Estaba en la cima de la caja distinta, la pasión era usualmente muy larga, el espacio era oscuro, así que tuvieron que tomar el fuego con ellos. Y, ¿viste? Eso significa que el grupo, la tribu, decidió dar lo más precioso, ir a hacer algo que no tiene nada que ver con la survival básica. Había pasajes muy angostos. Entonces, en ese espacio oscuro, que era sagrado, y el fuego era escaso, era necesario, ¿cómo es posible que obtuvieran el permiso de la tribu para usar todos estos recursos que eran tan importantes, y tan escasos, y tan necesarios? Y para hacer dos mil láminas, o dos mil pinturas, tomó mucho tiempo, no fue algo casual que alguien entró y dibujó en un corto plazo. Entonces, ¿por qué lo perdió? ¿Por qué lo permitieron que suceda? Se cree que hay tres razones por qué se permitió el uso de esto que puede ser considerado como un mal uso o mal gasto, y él considera que va a listar tres razones. La primera es que controlamos el miedo y la ansiedad, porque, ¿sí? Sabemos que en la terapia de arte, como en otras terapias de arte, cuando trabajamos con los niños, les encorregamos a dibujar lo que les hace miedo o miedo. Y así, en lo que ha hecho, controlan su miedo, o expresanlo, y luego controlanlo, porque la cosa miedo es ahora depilada. O sea, que se cree que, en primer lugar, se utilizaban este tipo de dibujos, como sabemos, los que trabajamos en terapia, para trabajar con la ansiedad, cuando trabajamos en terapia con niños, específicamente, se les pide que traten de hacer una imagen de eso que les pone ansiosos, o los preocupa, o les tienen miedo, y es una forma de darle visual a ese miedo, a esa ansiedad, de ponerlo en forma visual. Next is the control of the animal. This is very interesting. It's from anthropology, that we know that in some tribes, when they prepare the young man for the ritual of passage, they would put something on their head with a painting, or with a drawing, of the animal they are going to hunt. Esto también es el segundo punto, que se llama el control de los animales. Sabemos que en muchas tribus, en los rituales de pasaje, a los hombres jóvenes, cuando están a punto de hacer este pasaje de crecimiento, se les dibuja, o se les colocan imágenes, de los animales que ellos van a cazar. Now, the only thing that this young man has is a small sword, or a small knife. If they would have believed that they are invisible because of this small image, most of the chances, none of them would survive. But, once they have this image, they have an inner feeling they are controlling the animal. So, what they have said these young men to go to a cazar was only a small arm or a knife, or a knife. If the person had thought that by drawing they could pass like invisibles, it is very probable that the possibility of survival was scarce. But, in turn, the presence of this drawing in them made that they feel the possibility of being able to control a this animal. So, we think that by drawing the animals, they have this, not just controlling the fears of the animal, but have some kind of a inner or group feeling that they can manage and control the animal, not just the fear from the animal. So, this ritual, this ritual, this work of the figure, the drawing, the drawing, it is not only that they could say that again, they could not only control the animal, but... They could not only control the fears of the animal, but by drawing the animal, they felt that they are already controlling the animal and so they can win over. And we also think it might be just kind of a group ritual for something that we don't really know because this is a non, I would say, scriptus language. They didn't write anything. So we only can imagine what was the reason. One thing we assume that all of it is what was to control the fears. And what we assume is that it was to control the fears. Now you see, animals have passed. You can see this dog very, very fearful. Animals also have presence. You can see this dog while he is attacked. Very, very fearful. O sea, que los animales tienen pasado, como ven en esta figura aquí, donde está como mostrando su temor y también tienen presente donde también están mostrando el temor en la segunda lámina. So all animals have past and all animals have present. Todos los animales tienen pasado y todos los animales tienen presente. But the only animal that have future and have a knowledge of what is a concept of future is this one. And because we know the future we also know that at the end of our future we will not be. O sea, el único animal que tiene la conciencia del futuro es este animal que tiene enfrente a ustedes y es este animal que al tener esa conciencia de futuro sabe que cuando ese futuro se termine nosotros ya no más seremos. you see you may say that birds have a sense of future because they nest and you can say that they migrate because they have a sense of future but this is what we call an innate nature of them. For us human beings we can project future of various kinds and this is the function of our ability to imagine. O sea, podríamos decir que los pájaros tienen idea de futuro porque los pájaros hacen nido porque ellos migran. Podríamos considerar eso como una idea de futuro. Pero la diferencia con los humanos sería que nosotros tenemos esa idea de futuro porque nosotros con esa idea de futuro la podemos concebir de diferentes y variadas formas y eso es por nuestra imaginación. We human beings probably know about our finality as soon as we come to planet Earth. Mostly because as some theoretician says the moment we leave the Garden of Eden our mother's womb we need to cope with the world that we are not so fit to strive or to survive in. O sea los humanos tenemos conciencia de esa finitud desde el mismo momento en que pisamos el planeta Tierra desde el momento en que dejamos el jardín del Edén o dejamos el útero de nuestra madre pero también tenemos conciencia de que necesitamos tener estrategias para poder hacer frente a la adversidad para poder sobrevivir so this concept of future finality is definitely related to one of a major story that we all still keeping as rituals mostly in the north hemisphere although it is also I would say celebrated in the south hemisphere and this is connected to the fact that in the middle of the winter in the north hemisphere the sun disappears for a long time o sea este concepto de futuro y de finitud está muy relacionado con nuestras celebraciones y sobre todo en el hemisferio norte donde esta conexión tiene que ver por supuesto que se celebra en el hemisferio sur también pero esa conexión del hemisferio norte tiene que ver con la época del invierno donde la luz del sol desaparece por un largo tiempo so you see this are I would say reminiscence or remains of old stories that human beings were telling themselves already in the times of the cavemen and of course cave women where they were suddenly faced with the fact the sun disappeared and in order to convince the sun to come back they light fire nowadays it became Christmas Hanukkah Diwali and Diwali and many many other winter festivals that are somehow changed in times but they are coming from that fear of darkness to convince the sun to return now that's the basic of what I speak about for years now that we are the storytelling animal we keep telling stories to control our fears to make sense and have meaning of what's going on around us that we can't actually understand or cope with is for so can say as human as not contamos stories somos contadores de historia por naturaleza porque es la forma que tenemos para poder hacer frente a lo que venga contando nos estas historias y dando nos una idea de futuro a través de estas historias entonces necesitamos de esas historias desde la niñez donde nos cuentan cuentos y luego cuando ya ha pasado un buen tiempo de que no nos cuentan más cuentos en el momento de ir a dormir nos hacemos uso de otras historias desde otras fuentes y esas historias también las podríamos denominar que tienen origen a lo que se denomina lo que nosotros decimos chusmerío no sé si existe otra palabra domingo para el español lo que sería el cotilleo creo la forma de si sería el cotilleo oh bueno estaba buscando la palabra para la gente en España o sea que me dame dos explancias ok 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 so you can see that we are storytelling and stories are what helps us to feel somewhat safe or have reason for what happens to us in our times we created a new method of storytelling or we created a story that we all believe in it's called statistics because you see this is helping us to be in well to imagine we have control when someone says to you one in million you say ok it's a long far away story but if they say one in two or one in four oh my god it's me in the story y el efecto que tiene este uso de la estadística es que nos permite sentir que estamos en control de la situación porque cuando la estadística dice que es un caso poco lejano pero cuando esa estadística se reduce a uno en dos en uno en tres es cuando nos entra la situación de decir oh estoy incluido en la estadística entonces nos hace reaccionar y nos hace pensar en el cómo controlar cada generación tiene una forma de contar las historias para poder calmar nuestros miedos entonces volvamos a la crisis se transformó en un momento de gran desacuerdo de confusión o de sufrimiento entonces volvamos al aire actual y veamos en cuando la crisis se transformó en un momento de gran desacuerdo de confusión o de sufrimiento entonces la palabra la crisis en griego significa que es el momento crucial en una enfermedad el momento donde cambia la situación de la enfermedad en tal momento la persona se puede mejorar o se puede empeorar o sea que otro significado sería soportar y en el chino conocen esto muy bien probablemente la mayoría de ustedes que el término para crisis es de dos caracteres peligro y oportunidad respectivamente en el caso del idioma chi este término está compuesto por dos caracteres y ellos significan peligro y oportunidad respectivamente y casi todos estamos familiarizados con este término o sea que nosotros recién experimentamos una interrupción en la continuidad y ahora va a compartir esta forma de contar historias que es para mantener la continuidad o sea que es una forma de contar historias que combina hechos y fantasías deseos y experiencias y básicamente es la historia que nos ayuda a confrontar y lidiar con incertidumbre y no control y es la y es que nos permite hacer frente a la incertidumbre y al no poder controlar a la situación de no poder controlar y y básicamente push away avoid the awareness of our finality as a daily awareness because if we will all the time be aware of the fact that we are going to die it will be very very difficult to meet the challenges of life y básicamente esta historia es la que nos permite hacer frente a esa finitud a esa conciencia de la finitud porque si tuviésemos esa conciencia de la finitud presente en el día a día sería como imposible vivir la vida entonces preferimos pensar en una historia que ayer predicta el mañana entonces preferimos pensar en una historia o un cuento que dice que el ayer predice el mañana ¿cómo hacemos eso? básicamente usamos las continuidades que llamamos como dije la historia que predice mañana que nos ayudan a lidiar con el hecho del futuro déjame avanzar así ¿cómo hacemos eso? lo hacemos a través cuatro bridges que construimos como dije automáticamente o consciente pero la mayoría de eso es espontáneamente o sea o sea para poder utilizar esa idea de que el ayer construye el futuro el mañana y es una historia que nos la contamos quizás en forma automática y la última que dijiste fue automáticamente y espontáneamente espontáneamente sí automáticamente eso es una historia que nos contamos en forma espontánea automática o sea sin poder sin utilizar el pensamiento y utilizamos algunos puentes está construido en cuatro aspectos la continuidad de la realidad cognitiva la continuidad del rol y la función la continuidad de la sociabilidad interpersonal personal y la continuidad personal e histórica ahora ¿cómo funciona? la realidad cognitiva es todas las 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 proceduras los datos los experimentos la rutina que vamos todos los días y porque esto ocurre todos los días creemos que suceda mañana o sea como experimentamos esto la realidad cognitiva es por todas las leyes los procedimientos los datos las experiencias y las rutinas lo que vivimos hoy estamos con esa certeza de que va a suceder mañana es muy importante porque es es rúthina y nos da la sensación de que mañana predice mañana la siguiente es rúthina y funcione eso significa nuestras rúthinas en la vida que duran durante un largo tiempo somos niños padres estudiantes profesionales estos rúthina son repetitivos y nos un sentido de seguridad o sea que en la primera realidad esta cognitiva sabemos que la rutina nos lo asegura la continuidad la segunda es con respecto a los roles en las funciones de los roles y somos hijos somos padres somos alumnos somos profesores y cualquiera sea nuestro rol y sabemos que estos roles tienen una continuidad y nos van a llevar durante el largo tiempo en nuestra vida la siguiente historia es la historia interpersonale y social historia estos son todos los círculos que nos pertenecemos familia amigos amigos relatives colegas no el rol sino los círculos esto es lo que llamamos la continuidad interpersonale social social interpersonale o sea que la continuidad de las interpersonale de la sociabilidad tiene que ver no con el rol que jugamos sino con los círculos a los cuales pertenecemos ya sean las familias los el parentesco los colegas es en esos círculos donde nos movemos es lo que nos asegura esa continuidad de la sociabilidad interpersonal y la última tiene que ver con la parte personal histórica la continuidad de lo que es personal y lo histórico con respecto a nosotros nuestros valores nuestra propia imagen nuestros conceptos nuestras creencias sobre mí o sea que estas cuatro historias nos estas cuatro continuidades nos permiten crear esa historia en la cual nos sentimos seguros porque sabemos que esta historia tiene una continuidad sabemos que nos da una sensación de futuro de estar veamos qué pasa con nuestra historia ahora con COVID-19 veamos qué pasa con nuestra historia ahora en este momento con la presencia del COVID-19 y podemos entender por qué estamos tan ansiosos y sentimos la incertidumbre porque de repente la incertidumbre se volvió y con eso por supuesto nuestra miedo de no control y ahora vamos a entender por qué nos sentimos con esta ansiedad con este temor porque es como que la incertidumbre volvió y junto con la incertidumbre volvió la sensación de no poder controlar y por supuesto parte de la historia que nos nos contamos que el coronavirus significa muerte entonces estos cuatro puentes que nos ayudan a pasar de ayer hasta mañana son un poco atacadas porque ellos fueron pensados para protegernos de lidiar con nuestra finalidad esos cuatro puentes que construimos para poder proyectar desde el ayer al futuro de golpe se ven comprometidos y atacados y era la única manera que teníamos para poder hacer frente a nuestra finitud entonces veamos cómo en la parte de la continuidad realística y cognitiva cómo la presencia del COVID-19 ha hecho que se cambiaron las leyes los procedimientos no tenemos experiencias previas y toda nuestra rutina se ve interrumpida o alterada Y, por supuesto, las hierarquías también fueron afectadas porque quién tiene el conocimiento, quién da instrucciones, etc. Por ejemplo, lo que sería en el sistema de la salud. Y también está en juego el tema de las hierarquías. ¿Quién tiene la información correcta? ¿A quién recurrir? ¿Cómo sostener esos roles y la jerarquía de los roles? El interpersonal y social fue, yo creo, lo más afectado. La isolación, la remotidad, la capacidad de contactar solo a través de escritos, la prohibición de frente a frente y de contacto físico. Todo eso, diría que afectó muy, muy severamente la continuidad interpersonal y social. La prohibición de estar cara a cara, de sentir el contacto de unos con otros. Entonces, ¿viste? La última, por supuesto, es lo que pasa a las personas. Ellos no se conocen como esto. Ellos preguntan, por ejemplo, ¿quién soy? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento tan depresado? ¿Por qué me siento tan ansioso? ¿Qué va a suceder en el futuro? Así que las continuidades históricas y personales también afectan. Y aquí es como vemos como la continuidad de la historia personal se ve afectada porque de golpe estamos en esa situación de que no sabemos quiénes somos, no sabemos qué pasará en el futuro. Hemos perdido ese sentirnos de la conexión con quien realmente somos y la incertidumbre y los miedos aparecen. Así que, en un modo, necesitamos hacer algo con estas continuidades. Y una de las principales cosas es que si usamos la imaginación, podemos imaginar un mejor futuro. Y eso es esencial, pre-requisito, para empezar, para luchar y para escapar de estas situaciones imposibles. Entonces, ser creativo no es un bónus, pero es una necesidad. Entonces, en este caso, el contarnos historias, el poder empezar a imaginar otra realidad, no es como si fuera algo, como una forma de elección, sino que él lo ve, no es como un bón o más, sino que es una necesidad en este momento del poder empezar a crear historias para reducir estos temores. Ahora, ¿viste? Con nuestra imaginación, tenemos un gran impacto en nuestro mood, y luego en la realidad. Eso significa que puedo imaginar algo y, de repente, me siento mejor, o, al contrario, me siento depresado. Así que, la manera en que nos contamos una historia, o reimaginar, realmente impacta nuestro mood. O sea, que la forma en que nos contamos nuestras historias tiene un impacto directo en cómo nos sentimos. Si nos estamos contando una historia que tenga una parte positiva o que se sienta bien, inmediatamente vamos a sentir el beneficio en cómo nos sentimos, y a la vez sucede del mismo modo. Si la historia que nos contamos tiene connotaciones negativas, va a ser el mismo efecto sobre cómo nos sentiremos luego de contarnos esa historia. Entonces, es muy importante en el modo en que nos contemos las historias. Así que, la mente saludable, en vez de la persona depresiva, investe en mejorar la moral, mejorar la moral, con esperanzas falsas esperanzas de soñar historias que realmente nos mantienen vivos o nos sentimos mejor, especialmente en tiempos en los que todo es impredicado. Y, por lo tanto, la mente saludable investe en mejorar la moral, no es la moral, sino la moral, con esperanzas falsas esperanzas de soñar historias y un futuro rosy, especialmente en situaciones imposibles. Entonces, de ese modo que tenemos ese impacto en nuestro sentir en la realidad, la mente saludable, en oposición a la mente depresiva, es la que invierte en cómo improvisar en esa forma de, de improvisar en esa forma de traer un sentido moral, pero en levantar nuestro estado de ánimo, y con falsas esperanzas o con historias que nos tranquilicen y nos pinten un futuro, en este caso rosado. Now, let me just say very, very quickly something about the brain. Our brain is programmed to look for causes, but it is not equipped to deal with a myriad of elusive, random and elusive factors. That means too much information we can't process. So, with no choice, the brain settles for imaginative answers that are culturally backed and gives the illusion of orientation in an un understandable world. So, just try to, if you can, translate that very complex sentence. So, está utilizando la información del primer párrafo y dice que nuestro cerebro está programado para buscar causas, pero no está equipado para tratar con una cantidad increíble de factores que se nos escapan, que son al azar, porque el cerebro no puede tratar con tanta información. Entonces, al no tener esa elección, el cerebro se establece con respuestas que vienen de la imaginación, que tienen respaldo cultural y que nos dan la ilusión de orientación y de un mundo más comprensible. Excelente. Y eso es porque nuestro cerebro está realmente hungry por esa estructura y patrón de historias que tienen un comienzo, medio y final. Necesitamos muy simples historias. Nuestro cerebro tiene apetito por patrones. O sea, que los lleven, esos patrones los lleva a la necesidad de tener historias que tengan un comienzo, una parte central y un final para poder entenderlas. Just remember how upset you are when the film ends without an end. Piensen en un momento, en ese momento en que ustedes se encuentran viendo una película y el final no es un final realmente. La película no tiene final. Es interesante ver que nuestra expectación para el placer ya aumenta la producción de la producción de dopamina en nuestro cerebro. Y la reward on that es far bigger than the actual thing. Let me explain that. When you went on the internet and you tried to buy things on AliExpress just a long, long time ago, a thousand years before COVID-19, the fact that you were choosing was already giving you a sense of pleasure. And the time you received the package very quickly, you lost interest. Con respecto al último párrafo, dice que la expectativa de que algo se resuelva nos trae un placer garantizado y aumenta la producción de dopamina y es una forma de recompensa, ¿no es cierto? Basada más en la fantasía que en la realización en sí. Entonces trajo un ejemplo. Dice, hace mucho, mucho tiempo comprando en una plataforma por internet cuando podíamos hacer compras por internet, estaba el momento ese de la gran expectativa de esperar que llegara el paquete. Pero realmente a lo mejor el momento de que la compra se realizaba y nos llegaba a nuestras manos, es muy probable que hubiésemos perdido el interés. Entonces, ¿cuál es el deseo que está ahí oculto en una historia que nos tranquilice? Un final feliz, un mesías en un futuro brillante, gran cantidad de dinero, el hombre ideal o la mujer ideal, el paraíso, nirvana, la igualdad de géneros. Entonces, la tendencia es creer que lo que queremos es irracional, pero útil, porque las fantasías tienen un efecto positivo en la química del cerebro. Estoy saliendo a esta historia ahora mismo. Si tengo tiempo, al final te diré esta historia. Vas a dar una historia que si en el momento del fin de la conferencia tiene tiempo, nos va a contar a la historia. Una de las hormonas que sabemos que es ilícita o extrañada es la oxitocina. Es la hormona que está asociada con el amamantamiento y el orgasmo y está lanzada por un toque plenísimo como un beso o un beso. O sea, va a referirse a la hormona oxitocina que está asociada con el amamantamiento y con el orgasmo y que el cuerpo la libera ya solamente por un toque suave, un toque placentero como un abrazo o un cariño. Oxitocina calma el centro de la ansiedad, la amígdala, y reducir la producción de cortisol, el estrés y el ansiedad. Como sabemos, la oxitocina calma el centro de la ansiedad que es la amígdala y de esta manera va haciendo la reducción del cortisol que es la hormona que produce el estrés y la ansiedad. Cortisol es el hormón secretado cuando vemos contenido que activa nuestros neurones y nos exprimimos una experiencia como si estés allí incluso si es una historia o un film. cortisol es la hormona que se agrega cuando vemos contenido que activa nuestras neuronas espejo y nosotros somos secuestrados y experimentamos como si realmente esta fuera una historia o una película. O sea, sentimos ese ser atrapados por esa experiencia. y es un estudio muy interesante que fue hecho por Isaac en los Estados Unidos y descubrió que cuando escuchas una historia que escuchas una historia humana se agrega la cortisone y la oxytocin. Eso significa que reaccionamos no solo consciente o emocionalmente pero también hay reacciones físicas que controlan lo que sentimos cuando escuchamos una historia. Hay un estudio realizado en los Estados Unidos por Isaac en el año 2012 que dice que cuando nosotros escuchamos una historia humana que realmente nos toca que nos llega de cerca los niveles tanto de cortisol y de oxytocin se elevan o sea que nosotros podemos desde nuestro cuerpo revivir y sentir todos los efectos de esa historia de esa situación humana en la cual nos estamos relacionando. Ok, ahora voy a la psicología y la psiquiatría y diría que en nuestro mundo occidental y ahora la psicología y la psiquiatría en una manera estamos preocupados de la imaginación. Y ahora vamos a irnos a la parte de la psiquiatría y la psicología moderna en el mundo occidental y dice que la psicología y la psiquiatría es como que en el mundo occidental tienen temor de la imaginación. Y me gustaría referir a eso usando los términos que estamos usando cuando describamos fantasía y imaginación. Usted ve que cuando obtienes un reporte de un psiquiatría o un psiquiatría y el cliente representa algunas muy fuertes, imaginales y fantásticas cualidades, escucharás lo siguiente. O sea, que va a hablar con respecto a los términos que utilizamos. Eso está referido a una situación en cuando un psiquiatra o un psicólogo está hablando con respecto a la información de alguien y vamos a escuchar cuáles son los términos que se utilizan y los va a listar a continuación. Ellos dirán ilusión, ficción, denigio, divertir la atención, espaciar, disociación, delusión, hallucinación. Y todos estos términos son básicamente con connotación negativa. Y este listado de términos como sería fantasía, ilusión, ficción, negación, atención divergente, o cuando se, spacing out, que sería como irse de la realidad, o disociación y cuando una persona se encuentra en estado de imaginar cosas que no existen o alucinaciones, casi todas tienen una connotación negativa. Estoy seguro de que nunca has leído una frase como que el paciente tiene increíbles hallucinaciones, en sus ideas. El único término que permanece positivo es creatividad. El único término que permanece positivo es la creatividad. nos asumimos que algo es relacionado con Freud's intento descubrir las ricas fisiológicas de la neurosis, y cuando no encontró nada, en realidad definió la neurosis como la enfermedad de la fantasía. Un poco de esto tiene que ver, está basado en el enfoque de Freud con respecto a la neurosis, cuando trató de encontrar las causas fisiológicas de la neurosis, y cuando no pudo encontrarlas, terminó definiéndolas como la enfermedad de la fantasía. Y que la persona matura no sueñe. Y concluyó que la personalidad maduramente sana no tiene sueños diurnos. ¿Es así? Una investigación que fue hecho hace muchos años ya nos mostró que 50% de personas que despertan en el nos sueñamos. 25% de eso es sobre objetos y 50% de eso se imagina hablando con otra persona y escuchando voces. Y si es así como es posible que la gente normal se pasa alrededor del 50% de su tiempo con sueños despiertos, el 25% de ese tiempo se lo pasa imaginando o sea pensando sobre objetos o soñando con objetos y el otro 50% se imagina conversaciones imaginarias con otra persona o escuchando voces. So you see I am very I would say I'm very abreviven and very quickly going from one item to another just to give you a picture of what I mean by saying transcendence or moving into fantasy as a way to survive and heal in times of crisis. O sea nos estamos moviendo muy rápido está advirtiendo muchos conceptos pero está tratando de que esto sea comprensible para ver por qué es necesaria la fantasía para poder trascender estos momentos de crisis estos momentos donde nos sentimos amenazados. So many of you are living in areas in the world in places in the world where fantasy and reality live side by side as you know in South and Central America when we talking about festivals of death I'm sure you know all these events where people are going to the graveyard and having festival and bringing the skulls of the dead and imagining that these skulls are protecting them all of that is completely different from the Western approach to death which is there is reality and there is beyond or that in some places the fantasy and reality live side and especially you are mentioned places like South America where is considered and is this tradition of doing celebrations regarding the dead and then they visit the cemetery or use masks or use the esquelet those are presentes the reality and the fantasy one side of the other and it is a difference in the occidental the last two words you said fantasy and reality right yes a difference of the world occidental where there is a difference on one side the fantasy and the reality and the reality and so you see I'm actually connecting the fear of imagination of the western world not only to mental health but the fact that those who are not with us are gone they are somewhere there and usually in the western world especially since the period of the I would say 18th century and forward we believe that these are very separate entities there is no connection there is no communication there is no way to work with our impossibilities of making contact with the beyond so that is trying to bring these concepts so we can understand here in the occidental where approximately from the 18th 19th has made this separation of the two realities so the fantasy and reality is trying to make that connection with all these stories to try to connect those who are here and try to be in contact with those who preceded us are the reality of now and the more beyond and the indigenous cultures both in Central South America the Far East and Africa is really allowing the person to move very very easily between reality and fantasy between now and the beyond I would like to just quickly tell you one incident that I was present in many years ago I was working in Singapore and I worked in a mental hospital and it was interesting because the hospital the patients could choose would they like a I mean like medications would they like psychotherapy or art therapy or would they need or like to receive shaman visiting them shaman you know the spiritual healer entonces en ese lugar Edmondel se encontraba trabajando que era un hospital psiquiátrico se encontró sorprendido al ver que los pacientes en esofesía o terapia you first you said medicine right medical yes like psychomedic yes osea los pacientes les ofrecía si querían recibir medicación si querían recibir terapia si querían recibir arte pero también si querían recibir la visita de un chamán now I was supervising some of the therapist and one of them told me that they have a woman that is really severely depressed clinically depressed she was a little bit over 60 and she wasn't really reacting well to medicine nor to psychotherapy osea recuerdo un caso de una persona de una mujer de mayor de 60 años que estaba clínicamente muy deprimida no estaba reaccionando bien él estaba supervisando ese caso y esta persona no estaba reaccionando bien ni a la medicina ni a la terapia un un día dijo que la familia trajo el chaman y el día después fue liberada y fue a casa y está la historia de que un día ella recibió la visita del chamán y al día siguiente ella se pudo ir a casa y la familia dijo si él quería ir a la ceremonia del casamiento de los muertos y porque ella estaba bastante ansiosa me preguntó si viniera con ella y dije por supuesto viniera a la casamiento de los muertos y esa persona como estaba muy ansiosa por ir dijo si él lo quería acompañar para esa ceremonia del casamiento de los muertos and that's we came to the wedding of the dead what you see here are presents that people were bringing for the wedding these are not real cars they are all model cars but they look exactly as the authentic one bueno esto que está poniendo en pantalla son fotos de los regalos que les traían a estos a este casamiento de los muertos son autos son juguetes y son los que la gente ofrecía en como regalo all the presents were just like that very very carefully done with cardboard or with some wood and they were kind of presents to the couple on the altar there were two dolls of a bride and a groom en el altar en el altar había dos muñecos que representaban a la novia y al novio and by them was the patient that we knew from the hospital you mean by the couple by the altar beside the altar with the priest was this lady y entonces en el altar al lado del sacerdote que oficiaba la ceremonia se encontraba esta paciente de 60 años que había sido de alta del hospital and she had bells in her hand and she was greeting everyone completely not the way we remembered her y ella estaba ahí sosteniendo unas campanitas y saludando a todo el mundo y en una forma totalmente diferente a como la recordábamos de cuando estaba en el hospital we happened to stand by a young man and we asked him what's going on estábamos parados al lado de un hombre joven y le preguntamos qué es lo que estaba pasando and he said this woman there this old lady is my mother-in-law y él dijo esta persona mayor esta señora es mi suegra and he said you know she was recently in the hospital because she was severely depressed y él dijo hace poco estuvo en un hospital porque estaba severamente deprimida con una depresión severa he didn't know that we know her so he continued by saying you see she lost her baby her baby daughter some 30 years ago just few years before my wife was born entonces este hombre siguió conversando con ellos sin saber que ellos la conocían y que eran del hospital dice sabe mi suegra perdió su bebé hace 30 años atrás before his daughter his wife was born right yes yes esta señora había perdido su bebé 30 años atrás un poco tiempo antes de que la esposa de este señor que estaba conversando naciera y hace un tiempo atrás ella empezó a tener todos estos sueños sobre su bebé muerto y la hizo hizo que se pusiese muy pero muy deprimida and now that the medicine and the therapy didn't help we brought this shaman and he told her that her daughter wants to get married and so he convinced her to look in the community book and see if there was a boy at that time that died to ask that family and to have the marriage or the wedding of the dead so this was what the shaman talked to the woman right yes that's what the shaman said to her entonces a través de esos sueños el shaman le dijo que si su hija se quería casar entonces que iban a buscar en los anales de la gente de ese pueblo a ver si había alguien que había fallecido al mismo tiempo que esta niña o esta mujer había fallecido y se ve todo el mundo trajo tantos presentes puedes ver aquí dólares pero estos no son dólares son dinero de papel y todo el mundo trajo montones de regalos como pueden ver inclusive hay unos que parecen dólares pero en realidad es dinero de papel ahora en la altura de la ceremonia la esposa y la esposa se colocaron en un cama de papel o una cama de papel y todas las personas la madre la esposa la esposa la esposa todos estaban procediendo en una procesión a la casa que estaba fuera de este templo entonces lo que hicieron en un momento de la ceremonia colocaron estas dos figuras de el novio y la novia las colocaron en una cama y todos los concurrentes todos 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 se dirigieron hacia el jardín y en esa procesión todos los asistentes llevaron a la cama con los novios y todos los regalos al jardín y en ese jardín había una hoguera increíblemente grande y colocaron y tiraron todo dentro de ese fuego para que todo se consumiera y estaba mirando a esta mujer y estaba brillante estaba tan feliz y él estaba observando a esta mujer y ella estaba como brillando como estaba tan feliz y le solicitó a mi supervisora de seguir a esta mujer y lo hizo por algunas semanas y luego por un mes y luego dijo que no hay problemas está bien está 回 a la manera que había antes y él entonces le solicitó a el terapeuta que estaba siguiendo a esta mujer a la cual él supervisaba que hiciera un seguimiento de esta mujer durante las próximas semanas y el seguimiento se hizo y no se encontraron ningunos signos que dijeran que no estaba en estado saludable entonces es la cultura la que hace que los seres nos podamos comunicar y hacer este puente entre la realidad y la fantasía para que nos ayude a sostener el momento de incertidumbre o de ansiedad imagínense lo que para esta mujer en una situación normal si hubiera sido llevado a su médico o su clínico es probable que se le hubiese recetado pastillas para dormir y antidepresivos y si ella era afortunada lo suficiente la hubieran mandado para algunas sesiones de terapia con su psicólogo pero no no si no si es completamente diferente aquí la sociedad took part en esta imaginación ceremonia imaginación wedding todos lo apropiado y creí en o lo 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 es una real wedding y para esta mujer es completado en un negocio sin terminado. Concierre con su grupo cultural y social. O sea que acá hay una comparación de estudios de situaciones de salud mental en lugares del occidente y no occidentales. Y se refiere al caso de una remisión, ¿se dice Grace? Sí. También la remisión de un caso de estado psicótico a largo plazo. Y en el caso de la gente que no es del mundo occidental, permanecieron dentro de su cultura, permanecieron dentro de, con el sostén social. Y se habla de un 61% con respecto a los del occidente, que fue solamente un 37%. Let's move to the story of this old woman. In the non-Western countries, only 3.5% of those who are going to doctors or to any health providers are saying they feel depressed, whereas in the West, almost 2.3% of the patients, when they speak about emotional problems, will talk about depression. Entonces, volviendo a la situación de esta señora que estaba con depresión, vamos a comparar los porcentajes, las personas que hacen consulta fuera del grupo social, en lo que serían, en los lugares que no son de occidente, un 3.5%, con respecto a los de occidente, que sería un 66% los que harían la consulta fuera de su grupo de contención. Y cuando estamos hablando de suicidio, vemos 0% en los no-Westernos. Infortunadamente, en los países occidentales, 10-15% de las personas viejas están intentando suicidio. Y en el caso de lo que es suicidio, acá es entre las personas mayores, hay un 0% en las culturas de no-Occidentales, con respecto a un 10-15% en las culturas de occidente. Hay muchas razones para eso, pero diría que dos son los más importantes para mí. Uno es que es un grupo más y social tipo de sociedades, y el otro es que están permitiendo a las personas, que tienen problemas mentales o emocionales, para negociar con el extranjero. O sea, dame la primera línea, por favor, de nuevo. Estoy diciendo que hay muchas razones por las que solo me enfocaré en dos. Uno es el apoyo social en estos países no-Occidentales, y la otra es la capacidad de mover entre realidad y fantasía o sea que la razón de que estos porcentajes se muestran así es, porque en estas sociedades no-Occidentales está la facilidad de mantenerse dentro de la familia, o sea que el grupo familiar está haciendo, o cultural, está presente, pero además hay una libertad de moverse libremente con el más allá. Esos son los dos puntos que él pone en relieve. ¿Tenemos tiempo o debería comenzar a terminar mi lectura? ¿Tenemos tiempo por eso? Es casi cuatro ya, hemos pasado por una hora así que yo diría que comienzan a terminar y si las personas quieren preguntar algo. Ok, yo voy a mover en mi lectura a otra cosa, ok? Sí. Ok, ok. Yo voy a decir que, bueno, voy a mover de eso. Es muy importante pero no, no, yo voy a decir esto, que en posibles situaciones como el holocaust, las personas usaban la arte para salvarse, para hacer la idea de lo que está sucediendo con ellos. Y, por ejemplo, la historia de un campo de concentración, la gente estaba tomando el esfuerzo no solo de escribir una historia, sino de decorarla, de hacer alguna arte con ella. Y en esta situación imposible, se hicieron juguetes de juguetes rotos, se reparaban, y si no había ni siquiera juguetes rotos, se hacían juguetes con trozos de tela. Y no lo crean, pero se hicieron juguetes de Monopoly para los niños de ghettos, en realidad representando el ghettos y todas sus diferentes instituciones, incluyendo el colegio. Incluía el Monopoly del ghettos, también estaba la prisión. Y los chicos podían transitar estas calles del ghettos y también podían utilizar dinero del ghettos. Entonces, en las situaciones imposibles, necesitamos del juego y de la imaginación para que nos ayude a trascender el estado intenso de la mente. La pregunta es si el lugar este que le destinamos al juego, si hay una prueba real de que ayuda para sanar. La imaginación fue fundada para actuar como un bridge entre el cuerpo, la mente y la sanidad 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 y la sanidad. Entonces, hay pruebas de que la imaginación en el trabajo del cuerpo y la mente hizo como un puente, ¿no es cierto? Esto es un proyecto para la sanidad y la sanidad y la sanidad y la sanidad. Esto es un proyecto para la sanación y la recuperación en las situaciones de estrés postraumático, en situaciones de enfermedades de riesgo de vida como el cáncer, como las heridas cerebrales o los traumas cerebrales, la artritis reumatoidea y enfermedades cardíacas. Este es un estudio muy interesante de control, donde compararon un grupo que estaba usando la terapia de papas a una terapia normal. Y como puedes ver, para las mujeres y los hombres de la edad 55 y al menos, tenían la situación y la ansiedad de la enfermedad, y fue bajada después de esta intervención, cuando usaban papas, entre la terapia de papas y la terapia de papas a una terapia regular. Estamos hablando de hombres y mujeres con edades de 55 para abajo y donde la terapia con los títeres fue, en su mayoría, más satisfactoria que los grupos que usaron las terapias regulares. Entonces, la imaginación guiada o las imágenes guiadas han sido sumamente importantes para aliviar el estrés emocional, la aprehensión y la fatiga en pacientes que tienen tumores cancerosos. Y lo mismo para las personas que sufren de fibromialgia y, por supuesto, oncología. Y también es lo mismo con pacientes que están con condiciones como fibromialgia o pacientes oncológicos. Y en mi estudio, encontramos que hay una muy interesante correlación entre post-traumatic growth. Post-traumatic growth es personas que han sido traumatizados, pero todavía encuentran el poder de survive, de thrive y de somehow hacer lo mejor de esta condición. Entonces, hemos encontrado que el concepto de playfulness puede predicar la capacidad de salir del trauma y crecerlo. Entonces, primero definió el término que es el crecimiento post-traumático, que se refiere a esas personas que pueden salir y dejar atrás el trauma y brillar y estar excelentes y sentirse completos y sanos. Entonces, que hay una relación, una correlación positiva entre el juego y que el juego es el que lleva y predice ese crecimiento post-traumático en relación directa. O sea que se hizo un estudio entre soldados jóvenes israelíes y aquellos que utilizan el juego, han podido desarrollar como una mejor inmunidad para el trauma. Entonces, me gustaría finalizar por mostrarles un ejemplo de quién todavía nos está contando historias en nuestros tiempos modernos, pero para eso tengo que volver a la presentación y abrirlo. Entonces, para terminar, nos va a mostrar quiénes están contando cuentos o historias. Bueno, voy a probar eso porque parece que tu sistema no permite mostrar videos, pero voy a probar. Es una muy corta, así que veamos si puedo compartirlo con vosotros. No, no permite mostrar videos, me lo siento. Me gustaría mostrarles un video, pero es imposible. Wow. So, I will finish off by saying that we have found that in impossible situations, people who are using fantasy and imaginative experiences such as what we call near-death experience versus those who are using mostly reality ways of coping are far better and do not develop post-traumatic stress disorder. I can't go much deeper to that but I will only say to you that we found that those with post-traumatic stress disorder when you compare them to people that in the same time of the trauma were transcending into this fantastic world when they saw images they saw light they saw spiritual entities and all that they were much better copers and when we check their childhood we could they were much more playful in the childhood than those that later on develop PTSD. I can't really go into the details of this study but that convinced us that basically when we're talking about the power of imagination the power of fantastic reality when we face impossible situation is very important. My last word would be on hope you see. Muli sorry for interrupting you but I need to go back to this slide. Sorry sorry I forgot that people are not speaking English. Go on. Yeah but I will need like a little recap. So can I say like you were you meant that people who had had that kind of playful experience during childhood could cope better later on? Yes. Could cope better in traumatic incidents. Ah, then. Ah, then, ah, we're going to try to make a little bit of a short summary. por un momento se olvidó que había que traducir, entonces expuso todo esto y dice, quiere terminar explicando que las personas que llegaron a esta conclusión y a través de fundamentos, de saber que la gente que en su infancia había estado en contacto con actividades de juego y recreativas, en el momento que en su vida tuvieron que hacer frente a situaciones difíciles, sufrieron o pudieron sobreponerse mucho más a la parte del trauma y del estrés, o sea que esa base de juego que traían con ellos los hizo más fuertes para poder pasar la situación traumática. Yes, that was very good, I could understand, yes. There is a question, what is NDE? Near-death experience, those people who are facing death, cardiac arrest, car accidents, war, terror, rape, and they suddenly move to this fantastic world of, I will tell you what it is, it is, it is this, they feel out of body experience, they have floating experience, talent and light, encounter with figures, light and seeing life as a movie. Entonces, este es otro elemento que las personas que pasaron por esto que está definido como NDE, que es experiencia cercana a la muerte, estas personas que pudieron experimentar o sintieron que salían del cuerpo o que flotaban o que se encontraban en el túnel y veían la luz o encontraban figuras o solamente luz o se imaginaban su vida como una película, pudieron luego hacer frente a ese estrés postraumático en una manera mucho más efectiva. O sea que estas fantasías o experiencias cercanas a la muerte con estas experiencias los ayudaron a traspasar la parte traumática de la experiencia. Y por eso están comparados con las personas que estuvieron con estrés postraumático porque ya sea el grupo que estuvo con experiencias cercanas a la muerte y los que tienen el síndrome de estrés postraumático en ambos grupos estuvieron enfrentando la muerte. Y por eso es por eso que comparamos las dos porque tratamos de ver si hay algo que es protectivo en la realidad fantástica o en la imaginación. Y la comparación surgió para ver qué había, qué protegía, o sea que esta protección venía de la parte de la fantasía. Y voy a cerrar hablando un poco de la esperanza que también es una historia que nos contamos a nosotros mismos. Hay una diferencia entre la esperanza y el optimismo. Hay una diferencia entre la esperanza y el optimismo. O sea, el optimismo es como un rasgo. Tenemos una sensación agradable y presentera con algo, lo sentimos. Entonces, puedes ser optimista o puedes ser pesimista y entre tú y yo, los pesimistas son personas con muchas personas que en el pasado eran muy optimistas y ahora se sentían que no funcionan para ellos. Pero optimismo es como un pesimismo. Es un estén, es un traje, es un modo que miramos en la vida. O sea, que estás haciendo una comparación entre el optimismo y el pesimismo. Y cuando se refiere a pesimismo, se refiere a que a lo mejor los que ahora son pesimistas en algún momento fueron optimistas y no les funcionó. Entonces, es como que el optimismo y el pesimismo son rasgos que podemos tener en nuestras vidas. Bueno, necesito decirles que es, por supuesto, una risa, que un pesimista es optimista con mucha experiencia. De paso, nos dice este chiste que dice que un pesimista es un optimista con mucha experiencia. Ok, pero ¿qué es la diferencia entonces de la esperanza? La esperanza es algo que podemos crear. La esperanza es algo que usamos tanto la imaginación y, yo diría, la pensión, y juntos creamos una mental map que queremos ir a. Entonces, para la esperanza, tenemos que tener un objetivo y un modo. Eso significa que tenemos que dirigirnos a este futuro objetivo, a este futuro fantasy, a este futuro plan. Y es una historia que nos contamos en order de enfocarnos y a buscar el futuro. Y eso es algo que podemos crear. La única diferencia entre el pesimista y el optimista, o el uno que tiene esperanza, o el uno que loses esperanza, es el tipo de historia que nos contamos de cómo y dónde van en el futuro. Y eso, básicamente, nos lleva a la misma conclusión de la esperanza, que en el final del día, infortunadamente, nos vamos a morir. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar a este destino? ¿Estamos manteniendo una historia optimista y esperanza, o no nos contamos una historia muy depresiva? Y eso es parte de la historia de la historia de la animal. O sea, que para retomar, desde el concepto de que empezáramos hoy, con respecto a la elección del animal, ¿no es cierto?, la historia del animal. La esperanza es algo que podemos construir. La esperanza necesitamos un camino y necesitamos objetivos, y podemos trazarnos ese trayecto. Al final del día, como decir, al final del viaje, está siempre presente la finitud, ¿no es cierto?, el fin de todo. Pero está en cómo nos contemos esa historia, está en cómo elijamos los elementos entre el pesimismo y el optimismo, utilizando esa esperanza, construyéndola, contándonos esa historia del animal que nos ayude a hacer frente a lo que venga. Es un poco resumido, pero creo que capte el concepto, Grace. ¿Está bien? Sí, creo que la verdad es que está suminando mi punto correcto. Así que, otra vez, la esperanza necesaria la esperanza, la esperanza necesaria para ir a eso, y la forma de ir a eso, y la forma de proyectar la forma. Y es a nosotros que la historia nos cuesta. Entonces, dos tres cosas necesarios, la esperanza, 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 Entonces tenemos que tener el objetivo, la voluntad de ir hacia ese objetivo y trazar planes para poder encontrar el camino hacia el objetivo. Lo siento, pero este es el final de mi lectura. Fue un poco rápido al final y espero que esta imagen te sozca mientras estás pensando en tus preguntas. Entonces, bueno, pide un poco de disculpas por la manera en que tuvimos que terminar así rápido y nos deja esta imagen para ver si podemos encontrar esta imagen calma lo suficiente como para poder pensar en nuestras preguntas. Gracias. 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 Muchas gracias. Es bastante complejo la lectura y la interpretación de cada otra frase, pero espero que lo hemos logrado. Es un poco complicado el tener que hacer una conferencia y tener que hacer las pausas para la interpretación, pero espero que se haya logrado. Pero Beatriz ha hecho un maravilloso trabajo. Sí. 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 No, no. ¿Dónde está la pregunta Grace? ¿La tengo que interpretar o está en inglés? No, no. Alguien preguntó cómo se relaciona con los caminos que elegimos al comienzo. ¿Estás aquí, Silvi? Sí, estoy aquí, en Uruguay, fue una buena lectura, gracias, y estaba preguntando qué significa este camino para elegir el correcto para nosotros, si puedes explicarlo. ¿Qué camino has elegido? El número 3. Número 3. Número 3. I just need to show it to everyone and then I ask you what do you make out of it, because I don't know what you make out of it, it's you too. No, I just, I have, I think it has a meaning, that's why you presented it to us and I would like to know. Oh, why did I choose this exercise? Ah, okay, I'll tell you. It's very difficult to have some 50 odd people from different continents, from different time zones and give them a sense that they have a story. So I decided because today with this COVID-19 problem or crisis, whatever you want to call it, I already in a way try to say that crisis is not necessarily a bad word, but altogether we have some roads that we feel that represent our inner image of where we are. And so I wanted for a moment for you to have a chance to reflect, to ponder, to be with yourself before we embark on this very heavy lecture with so many information, so much information. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your explanation. And you can use it, you can just choose whatever. I had another exercise I wanted to share with you, but time doesn't allow us. I have lots of questions. And you can use it, you can just choose whatever. I had another exercise I wanted to share with you, but time doesn't allow us. I have lots of questions. I have lots of treasure boxes. And I have lots of treasure boxes. And I again do the same. I ask people to choose the treasure box and put inside the thing they think they gained from this COVID experience. And the thing they feel they lost as a result of this COVID experience. But that would have taken even more time. Yes, I understand. Thank you for your time. And it was nice lecture. Again, thank you very much. Any other question? Yes. Here is a question in the chat from Lake. And she's asking which rituals can be used to invite people from Western cultures to participate in fantasy rituals for mental health? Yes, please. I repeat. Yes, please. Which rituals can be used to invite people? Okay. I would say that in general, my lecture was to support the idea that art therapies in general is a very important element in healing and supporting people in times of impossibility. Because only with our imagination, we can transcend the now into something positive or something that is allowing us to express things, not cognitively, because as I showed you, this doesn't really make sense in so many ways, but in a more broad sense through the arts. Beatrice, would you like to translate? I will. Beatrice. Just. I feel like you are opening, it's very hard to write. And it's very hard to write about the mind. And it's very hard to write about the mind that it has been used in a moment. O sea, que no tenemos elementos válidos para poder transitar este momento. Entonces, encontrar el apoyo de los cuentos y la fantasía para poder construir ese tránsito. ¿Cómo vas a ir? ¿Verdad si solo como temperas imensas? Yo diría que es excelente en la imaginación. Ya solo tenemos que decirles cómo usar esto potencial para fantasizar positivo. Y así, los rituales van a ser lentamente, lentamente, para exponerlos a actividades minúsculas y imaginarias. Y el termo que estoy usando aquí es playfulness. Playfulness es nuestra capacidad de transcender la realidad de muchas maneras. Pero cuando él está hablando de rituales, está hablando de utilizar paso a paso pequeños rituales que permitan que ese, yo diría, ese ser juguetón que tenemos adentro, esa idea del juego, se pueda de a poco ir manifestando y entonces dentro de ese juego poder llegar a la construcción de esa fantasía más positiva o de esas imágenes más positivas. Remind them that play and playing and playfulness are basic needs of human development and it doesn't end when we are six and entering school. We need that part in us throughout life. Problem is that adults only see games as something that they would go for. And these are usually war games, power games, economic games or sex games. But we can be playful, not just gameful. O sea que aquí está partiendo de una diferencia de un concepto, ¿no? De jugar y de los juegos. No tendríamos los adultos que olvidarnos de que el juego es una parte importante e inherente a todos nosotros. No habría que dejarlo a la edad de los seis, cuando uno ingresa al colegio, sino tenerlo presente y no reemplazarlo por lo que usualmente usamos los adultos, que son o juegos de guerra, o juegos económicos, o juegos sexuales. I forgot about the fourth. You mentioned sexual game. Our games, economic games, political games, and sex games. That's the only thing they can play with. And more games. Juego de poder y el juego de la guerra. Y él está haciendo una gran diferencia entre ese tipo de juegos y lo que sería el ser, el poder de seguir desarrollando nuestra capacidad de jugar. Okay. Grace, unmute your microphone, please. Your microphone is not... I just want to say, Muli, the definition you gave about playfulness, that will be in Spanish. Muli dijo que playfulness es la habilidad de trascender la realidad y que es una necesidad básica de la evolución humana. Estos son dos conceptos que me parece importante que es la definición. Thank you, Muli, very much. Grace, I would like to finish off with a story, so whoever has an extra five minutes, I will tell you this story that I was about to tell you earlier on, but the fault in my computer stopped it. Yes, everybody will hear. Todos se pueden quedar cinco minutos más. Hagan así. Que quiere contar una historia que no la pudo hacer. Quiere contar una historia. Sí. So, you know, nowadays, we have either Indian stories, Chinese stories, or African stories. So this is a Chinese story. O sea que en estos días tenemos historias que vienen de la India, o de la China, o de Africa. Y esta, this is a Chinese story, right? And like many stories, yes, it's a very old one. Es una historia muy antigua, y es una historia que viene de la China. A long time ago, many, many years ago, in a far away China, there was a very old farmer. Hace muchos, 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 muchos años atrás, en una tierra muy, muy antigua de China, había un granjero. This old farmer was very poor. Este granjero viejo era muy pobre. His rice fields hardly gave him rice. His house was almost falling down. His house was almost falling down. So he was very sad, even depressed old man. And very lonely. Y muy solitario. However, one night he has this beautiful dream. Sin embargo, una noche, él tiene este sueño tan bello. And in this dream, he was a beautiful butterfly, full of colors. En su sueño, era una mariposa bella, llena de colores. And he was flying over meadows, full of water and green. Y estaba sobrevolando por praderas que tenían mucha agua y mucho verde. He was so happy in his dream. Era tan feliz en su sueño. However, when he woke up, next morning, and he saw his falling apart house, and how old and miserable he is, he became even more depressed. Sin embargo, al despertarse la mañana siguiente, y ver que estaba en esas condiciones, con su casa destruida, casi destruida, y se sentía tan empobrecido, empezó a sentirse como deprimido. Now, in this village, there was an old wise man, who lived on a hill. His name was Ming. En su villa, había un hombre sabio, que vivía en una colina, y su nombre era Ming. The old man name was Chang. And Chang is going to ask for advice, from this old man Ming. Every morning, Ming used to take his small stool, and wait for people to come for his consultation. There was a little bit of a noise, and I missed a word. Every morning? Every morning, old Ming used to take his little stool, and wait for people to come for consultation. This morning, he saw old Chang walking up the hill. From the distance, he could see Chang is very upset. And when he approached him, he saw that Chang was tearful. As soon as Chang came closer, Chang said, Oh dear Mr. Ming, you know me for so many years, you need to help me. You know how old I am, how miserable and poor I am. You know that for years. But last night, last night I had this beautiful dream. And in my dream, I was a colorful butterfly, flying through meadows of green and water. And when I woke up this morning, I was even more depressed. But when I woke up this morning, I was even more depressed. You must help me. You must help me. Usted tiene que ayudarme, debe ayudarme. Old Ming was looking at him, stroking his beard, and looking and thinking for a while. Y el anciano Ming, mientras lo escuchaba, se tocaba su barba, y se detuvo un para-pensar por un momento. And then he said, You see Chang, you are a beautiful colorful butterfly flying over meadows of water and green. Dijo, ¿Sabes una cosa Chang? Tú eres una mariposa llena de colores, volando sobre campos o terrenos verdes y zonas con agua. But you see, now it is daytime, but soon there will be night again, and you will be again, a beautiful butterfly, flying over meadows, and you will be happy. Ming looked at him, and then Chang smiled, turned around, and went back to his home. Ming lo miró, y luego Chang también lo miró por un instante, y se dio vuelta, y se regresó por donde venía. Regresó de donde vino. Now, usually we would think that Ming took advantage of a dimenting old man telling him that he is a beautiful butterfly. But I hope that after my lecture, you understand, that Ming actually encouraged him in this impossible situation to opt for something that will give him some relief. y espero que entiendan después de mi conferencia, de que lo que hizo Ming fue darle un elemento como para que Chang encontrara un poco de alivio a su sufrimiento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye bye. Bye bye. Thank you. Pueden sacar los micrófonos para agradecer, y decir chau, y aplaudir, y que escuchen Muli. Muli, if you want, you can say bye, good nap, and... Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. for the time you give us, and Beatriz, for the hard work you have done. So... Muli and Bea, muchas, muchas, muchas gracias por el tiempo aquí con nosotros. Gracias. Amón, Tota. Thank you everybody. Bye. Adiós. 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 Gracias por la traducción. Gracias. Gracias. Thank you for all. Muchas gracias. Adiós.